Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy estamos trayendo un nuevo video por el comienzo de la nueva liga. La nueva liga Expedition empieza el día de hoy en algunas horas y vamos a estarla jugando para poder ver qué tal está. La nueva liga va a tratar sobre encontrar tesoros enterrados que se encuentran en las diferentes zonas, en los mapas, y que nosotros vamos a tener que enfrentar enemigos para poder conseguir estos tesoros. Como están enterrados, vamos a tener que dinamitar las zonas, hacerlas explotar, enfrentarnos a los enemigos que salgan de estas zonas y poder matarlos. Las explosiones, o mejor dicho, la dinamita, la vamos a tener que colocar nosotros mismos en las zonas, vamos a tener que elegir en qué zonas detonar dinamita y en qué zonas no, con qué enemigos enfrentarnos y con qué enemigos no, porque nos van a mostrar zonas que van a ser más peligrosas que otras, y después de eso enfrentarnos a los enemigos y quedarnos con el premio que caiga finalmente de estas zonas. Aparte del premio normal, que nos van a caer armaduras, que nos van a caer armas, que nos van a caer currency, nos van a caer currency especial de la mecánica de la liga que podemos utilizar con los NPCs de esta liga. Van a haber unos cuatro NPCs, tres de ellos nos van a servir para intercambiar o conseguir items en general. Hay tres NPCs con los que podemos comerciar y un NPC final que voy a explicar en un momento. El primer NPC lo que hace es que nos permite negociar items que tiene en su tienda con currency. Nos vende este item, por ejemplo, por 26 de este tipo de currency, pero nosotros podemos ofrecerle menos, podemos ofrecerle 10, podemos ofrecerle 15, a ver si nos vende por menos currency el item que nos esté vendiendo, pero si no le gusta la oferta puede negarse y puede cerrar el negocio y ya no vendernos el item. Esto es básicamente bastante aleatorio porque puede ser que nos salga un item muy caro, pero muy bueno y si no tenemos la currency podemos negociar, o a veces sí nos alcance, pero igual queremos pagar menos, pero podemos terminar malogrando la compra del item. Hay otro NPC como este de aquí que lo que hace es que nos vende un item, nos craftea el item, nos puede agregar opciones, le puede rolear las opciones y nos va cobrando más currency por el crafteo que le hace. Nosotros no podemos elegir qué opciones de crafteo podemos ponerle y qué opciones de crafteo no, o podemos seguir avanzando, o al menos no se ha dado a entender eso, así que es una especie de crafteo bien impuesto y bastante al azar de nuevo, y no vamos a poder determinar mucho eso, pero podemos conseguir items crafteados que pueden terminar siendo bastante buenos. Hay un NPC más que les voy a mostrar aquí, que es una chica que nos vende items sin identificar y que los compramos también a ojo cerrado, y que nos puede terminar dando un item muy muy caro o un item muy basura también. Puede darnos items únicos o puede darnos items raros que puedan terminar costando mucho o pueden costar nada y eso, quedó ahí la compra que tuvimos. La mayoría de estas interacciones son todas al azar y va más o menos por ese lado la forma en la que va a irse utilizando esta currency conseguida en la mecánica. Finalmente hay un último NPC, este NPC nos permite ir a una zona especial con ítems que vamos a encontrar en las mecánicas de la liga que van a ser tipo mapas, y con estos mapas vamos a poder enfrentarnos a jefes especiales que van a tirar drops especiales de la liga y aparte drops normales de currency, de ítems y de cosas de ese tipo. Y básicamente este sería el endgame de la liga. Vamos a tener que detonar las bombas, enfrentarnos a los enemigos, conseguir este currency, interactuar con los NPCs y finalmente pelear con los jefes finales con este último NPC en mapas especiales. Aparte de eso se han agregado gemas nuevas, se han agregado 19 gemas nuevas de habilidades nuevas y vamos a ver qué tal terminan estando estas nuevas habilidades. Están bastante entretenidas de manera visual, las pocas que se han mostrado, no se han mostrado todas, pero vamos a ver con cuáles terminamos probando esta liga y en las siguientes ligas, porque la verdad es que son un montón, un montón de gemas nuevas. Ahí podemos ver un poco de animación de los jefes que vamos a enfrentar como parte final de esta liga y básicamente de eso trataría la liga Expedition y eso es lo que vamos a estar encontrando esta liga como contenido exclusivo de la liga. La liga empieza el día de hoy, en algunas horas como lo hemos mencionado. Aparte de eso, una cosa adicional que se soltó con este nuevo parche ha sido el Poe Royale, que es una especie de versus de PVP de 100 jugadores en donde estamos todos en un solo escenario y vamos encontrando ítems, vamos encontrando gemas en el suelo y vamos a tener que improvisar una configuración con el personaje con lo que encontremos y vamos a tener que matar a otros jugadores hasta quedarnos nosotros solos de estos 100 jugadores. Podemos matar a otros jugadores, robarles su equipo, robarles sus gemas, podemos ir poniéndonos puntos en un árbol de habilidades pequeño y tenemos que hacer todo esto muy rápido ya que el evento no dura mucho tiempo, todo el mundo se está matando constantemente, tenemos que estar subiendo de nivel, tenemos que ir viendo nuestros puntos en el árbol, que es un árbol especial, es más chiquito, es más fácil de armar el personaje entre comillas y todo es muy frenético, todo es muy rápido y me pareció bastante divertido. Esto de aquí no va a estar disponible todo el tiempo, se va a poder jugar cada fin de semana, este fin de semana de comienzo de liga no, por ser comienzo de liga no va a estar disponible, pero los siguientes fines de semana sí. Hay algunas cosas que faltan balancear en esta mecánica, pero poco a poco yo supongo que lo van a ir cambiando, hay algunas habilidades que hacen mucho más daño que otras, pero todo eso lo van a ir balanceando, espero yo, hasta tener un endgame de este PvP bastante balanceado, que sea divertido, que sea algo más que hacer dentro del juego. A mucha gente el juego les dura una semana, dos semanas, un mes, algunos lo juegan cuatro meses, perdón, los tres meses, pero hay otros que se aburren bastante rápido y tener este modo de juego, pues es una opción adicional para pasar el rato dentro del juego y jugar con amigos o jugar con gente extraña, veremos qué termina siendo este modo de juego de PvP. Y finalmente, ¿qué cosa vamos a estar haciendo nosotros en esta liga? Actualmente, este parche que han metido, que es el 3.15, han nerfeado la mayoría de habilidades, casi todas las habilidades están haciendo mucho menos daño, la mayoría de builds están pegando muchísimo menos daño que lo que estaban haciendo anteriormente, entre un 30, 40, hasta 60% menos de daño, así que hacer una build que funcione va a estar más o menos difícil, entre comillas, lo que quieren con este nuevo parche es que la gente se demore mucho más en acabar el juego, que se tomen más tiempo en poder matar a los jefes y todo lo demás. ¿Qué builds yo recomendaría actualmente, después de ver los cambios en las notas del parche? Sería básicamente Toxic Rain, que es una build que se puede utilizar bastante solo self-found, así que en una liga de tradeo, pues, se puede armar mucho más fácil y hace un buen daño. Essence Drain con Contagion también es una buena alternativa, podrían funcionar esas, y de las recomendaciones en genérico, han habido varias buffos para trampas, para minas y para minions, que podrían terminar utilizando. No les tengo una build recomendada, o una lista de builds recomendadas, porque han habido muchos cambios, y no podría coger una build antigua, verla 5 minutos y decirles, esto es lo que va a funcionar, porque tal vez terminaría no funcionándoles bien, la mayoría de builds están perdiendo mucho, mucho daño. Pero si hay gente que esté haciendo builds específicas para la 3.15, que sea Toxic Rain, que sea Essence Drain, o que sean build de minas, o que sean build de minions, yo les recomendaría que podrían empezar con eso sin mucho problema. Nosotros vamos a estar empezando con esta build de totems, que hicimos la liga pasada, la armamos a mitad de liga, con esta build invertimos muy poco, hicimos todo el contenido del juego, hicimos todos los jefes, matamos todo lo que se podía matar dentro del juego, y no nos costó muy caro. El tema es que esta build la armamos a mitad de liga, y teníamos todos los ítems antes de crear el personaje. Ahora que vamos a empezar con esta liga, no vamos a poder tener los ítems, vamos a tener que empezar desde cero, así que he tenido que improvisar cómo vamos a armar esta build para poder empezar desde cero, y después de eso ir transicionando hacia esta versión. De todas maneras, esta build ha perdido daño, sí, no va a ser igual de fuerte que la liga pasada, pero esta build hemos armado con muy poco currency, así que para esta liga podemos invertirle mucha más currency, ponerle mejores ítems, y probablemente alcanzar el daño de la liga pasada, o tal vez incluso superarlo. Veremos qué tan bien o qué tan mal nos resulta este plan. Para los que decidan copiarme la build o utilizar la build que yo estoy utilizando, estoy dejando un comentario en este video pasado, les voy a dejar el link al video, en donde dejo la actualización, explicando algunas cosas, y el pastebin del comienzo de liga, y los pastebin finales, para que puedan copiar la build a su gusto. Y básicamente es eso lo que voy a estar haciendo. Voy a estar subiendo videos de mi progreso en estos días, para que vean qué tal me está yendo, si me está yendo bien o mal, y si me está yendo bien genial, y si me está yendo mal, nos adaptaremos y veremos qué cambios le podemos hacer a la build para que cada vez nos funcione mejor. Y nada muchachos, eso ha sido todo por hoy. El día de hoy vamos a estar streameando el comienzo de liga, que comienza en algunas horas. Vamos a estarle dando duro al Patofexel este fin de semana, y si quieren acompañarnos, pueden vernos en el canal de Twitch, que es Snickmaster en Twitch. Pueden seguirnos ahí. Y nada, son más que bienvenidos para pasar el rato, para hacer sus preguntas, si tienen dudas o cualquier cosa, vengan. Y nada, un abrazo, que tengan un buen día, que tengan un bonito fin de semana, y que tengan un buen comienzo de liga. Un abrazo para todos muchachos, cuídense, nos vemos. Chau, chau. Chau.